Hola, soy Pablo Abate y voy a hablar de las heladas tardías que se están dando en esta última campaña. Recientemente el INTA publicó un documento sobre estrategias de manejo agropecuario de escenarios en sequía y hay un artículo en particular que se refiere a lo que voy a hablar, que es sequía en la campaña TRIERA 2020-2023 en Marcarce. Acá tiene el código QR y el link para acceder a esas publicaciones. Pero bueno, el asunto es que como ustedes saben, en esta campaña se está en una situación de sequía particular, más intensa que lo común. Acá lo que tenemos en esta figura son las precipitaciones acumuladas del 1 de agosto al 1 de noviembre en Marcarce y como vemos el 2022 acumuló menos de 100 milímetros durante ese periodo y solamente hubo 4 años en que ocurrió eso en los últimos 52 años. O sea, es una situación particular que no se da siempre. Pero la importancia que tiene la sequía es que no permite que se acumule agua en el suelo y con eso no permite que se acumule calor en el suelo. Lo que calienta la atmósfera en definitiva es el suelo y si no se acumula calor en el suelo, la atmósfera se enfría sobre todo por la noche. Entonces es común que en los años con sequía se produzcan mayor cantidad de heladas y sobre todo mayor cantidad de las tardías. En esta figura lo que tenemos es la cantidad acumulada de horas de heladas en función de las precipitaciones entre el 1 de agosto y el 1 de noviembre en Marcarce para los distintos años y vemos que los años en que llovió menos suelen tener una mayor cantidad de horas de heladas durante por lo menos este periodo. Bueno, estas heladas se producen en estado temprano, bueno, lo que ocurre es que matan hojas, esas hojas mueren, en un año normal se pueden recuperar, pero en un año con sequía, como ocurrió este, eso no pasó. Y entonces lo que termina ocurriendo es que tenemos cultivos con baja cobertura. Pero además tenemos el riesgo de que esas heladas continúen, sean heladas tardías y que eso dañe más directamente los órganos reproductivos del cultivo y a eso es a lo que voy a tratar de hacer referencia brevemente. Por lo menos en Marcarce, desde el año 1980 hasta ahora, hubo cuatro eventos de helada importantes. Importante me refiero a que haya en ocasión daño por lo menos el 30% de pérdida de rendimiento y lo que quiero resaltar es que de esos cuatro eventos, tres fueron heladas que vinieron acompañados en sequía. El único que no vino acompañado o que no estuvo originado acompañado en sequía fue el 2007 que se dio por un avance de aire frío. Pero en los otros casos sí, fueron todos problemas que el cultivo se inició, estaba con una situación de sequía, poco crecimiento y terminó teniendo una pérdida de rendimiento importante, más por la helada que por la sequía que se había inducido. Hay una guía para la identificación de daños por helada en cereales y canola, hecha en Australia y traducida al español, que es bastante recomendable y tiene muchos detalles que no tengo tiempo de plantear ahora. Ahí tienen el link y el código QR para acceder a esa publicación. Pero en definitiva lo que va a mostrar la publicación es que la helada puede producir varios daños, los daños no se ven directamente a la vista, desde lejos, sino que hay que abrir plantas, de lo que ocurre en la mayor cantidad de los daños. Acá por ejemplo tenemos los daños que pueden ocasionar la helada en la espía, aun cuando todavía no emergió. Y bueno, para ver este daño hay que abrir el vástago, la falsa caña para llegar a ver la espiga. También puede haber daños en las flores, por ejemplo se ve que el estigma y las anteras quedan deterioradas, entonces no van a ser fértiles, que después pueden producir daños de gran apaltante. Pero bueno, salvo que el daño sea muy masivo, entonces uno ve toda la punta de la espiga o parte de la espiga dañada, puede ser una punta a un lado, a veces la espiga entera se ve dañada. Cuando es un daño más intermedio requiere una observación más minuciosa para poder identificar el problema. Ahora bien, ¿podemos estimar el daño? Bueno, con Diego Martino hicimos un modelo para estimar el daño de heladas, que tiene cierto grado de validación, que está publicado tanto en inglés como en español, ahí también tiene el código QR y el link para acceder a la publicación si quieren ver los detalles. Pero en definitiva el modelo lo que nos dice es que hay un efecto del daño que tiene que ver con el estado de desarrollo. Para medir eso, lo que hicimos fue tener surcos en distintos momentos, los expusimos a esos surcos que estaban en distintos estados de desarrollo, a una misma helada, y pudimos obtener estas curvas donde vemos el nivel de daño en función de los días a tantésis. Lo hicimos en tres ocasiones esto, y tuvimos tres niveles de daño máximo. Bueno, estos datos experimentales los idealizamos siguiendo este conjunto de curvas donde a partir del daño máximo podemos estimar cuál es el daño que se produce en estados de desarrollo más temprano. Además vimos que ese daño máximo, como iba a esperarse, estaba determinado por dos factores. La intensidad de la helada, o sea, cuál fue la temperatura mínima que produjo la helada, y la duración de la helada. Pero lo que sí vimos es que el daño máximo estuvo mucho más asociado a la duración, que es lo que tenemos en este eje, que con la intensidad de la helada. Y la idea que tenemos, que esto es así, porque si una flor se muere con menos 1,5 grados, cuando le ponemos menos 10 grados, también muere, no es que muere más. Entonces hay un efecto muy definido de la duración. Cuando la duración es un poco menos de una hora, el daño es cero, no se produciría daño, y cuando la duración es cercana a 12 horas, el daño sería máximo. Y el umbral para este daño sería menos 1,5 grados, medido en la intemperia y la altura de las espigas. El modelo también considera el efecto de heladas sucesivas y la sincronía entre espigas dentro del cultivo, y de forma tal que nos permite hacer algunas estimaciones. Y lo que tenemos acá, tomando los datos climáticos de la presente campaña, cuál sería el daño por helada, tardía, para la espigazón en distintas fechas. Por ejemplo, para el caso de Balcar, sabemos que el máximo se estaría dando si la espigación se dio cercana al 15 de octubre. Para Bordenave es un poco más tardía la fecha, más bien hacia el 20 de octubre, y el daño máximo es menor. Para Pergamino vemos que es un poco más temprano, está más al norte. Y para Rafaela el daño sería bastante bajo. Bueno, se podría hacer estimaciones para otras localidades, pero la idea era tener algunas localidades de referencia a lo que está pasando este año. También quiero decirles que hay un sitio, el SIGA, donde hay datos meteorológicos y se puede consultar los datos horarios de las heladas, de forma tal, para tener una idea más clara de cuál fue la duración. Insisto, la intensidad de la helada es importante, pero todo indica que la duración es más importante aún. Así que no hay que asustarse simplemente porque una helada fue de tanto grado bajo cero, sino que hay que ver cuánto duró esa helada. También hay un mapa que hemos hecho para donde se establece o se calculan las probabilidades de daño por helada para distintas estaciones meteorológicas. Bueno, con esto no vamos a solucionar el problema de este año, pero sí poder ver qué riesgo tenemos de que esto se dé en otra oportunidad en la localidad donde estemos trabajando. Finalmente quería mencionarles que tenemos una cantidad bastante grande de páginas web relacionadas con trigo, cebada y maíz que pueden consultar. En total tenemos 15 páginas que son de acceso libre y gratuito, en las que han participado 18 autores de 10 instituciones nacionales y extranjeras. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.